Amigos, buenos días. Aquí andamos con el Charlie, el Benji, Tilly Bella. Por allá adelante, ya saben, Mati liderando la manada, abriendo paso, checando que todo esté bien y avisándonos si no hay peligros para pasar. Y fíjense que estaba leyendo los comentarios del señor Alberto, del hermano de Male, la rescatista que murió dejando sus gatitos, y me estaba comentando que se siente mal y que tiene miedo que el cáncer vuelva. Creo, si no me equivoco, es que él tuvo cáncer y lo superó. Y esta Male murió de cáncer también, entonces como que hay una predisposición en su genética de cáncer. Y me está diciendo que pues ya tiene muchos gatitos y que antes le ayudaban algunas personas, pero a veces personas como que se fueron, fueron desapareciendo, ¿verdad? Ya no le ayudaban y cosas así. También él tuvo que cambiar su número, no sé por qué, el teléfono tuvo o cambió porque se le perdió el otro, no sé en realidad. Pero muchas gracias a las personas que le mandaron un donativo. Hubo una persona que mandó algo para él. Hubo otras personas que comentaron en el canal, comentaron pásame su número de cuenta para ayudarle, pásame su teléfono para llevarle arena de gato. Uno comentaron, dos o tres comentaron, pasé su teléfono. Muchas gracias. Si alguien más gusta apoyar al señor Alberto, bueno, es difícil cuando estás enfermo y tienes tanta responsabilidad. Y varios dijeron en los comentarios que ese es nuestro peor miedo. También es mi peor miedo, ¿qué pasaría si yo muero y la manada se queda solita? Bueno, no solita, ¿verdad? Porque en este caso se quedaría con Analia, pero pues en realidad ellos dependen de mí. Analia sí me ayuda mucho con ellos, me ayuda con caricias y todo eso, pero todos los paseos, comidas, medicinas, su historial médico y todo eso, pues yo lo sé. Bueno, el doctor Luis también, pero no hay, o sea, como que, ¿qué pasaría de verdad con los perritos si uno muere? Y sí, siempre te quedas con la preocupación. Muchos comentaron eso, que es la peor preocupación que tenemos pues los que hemos rescatado perros o los que tenemos varios perritos, gatitos o cosas así. Y pues sí, amigos, es una preocupación que siempre vamos a tener porque uno no sabe lo que le depara el futuro, no sabe. Muchas gracias por ayudar, señor Alberto. Dale un empujoncito en la vida. No es mucho, amigos, pues lo que podamos. A lo mejor tú puedes aventar, dar, donar 100 pesos, 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares, 200 pesos, 500 pesos, lo que sea, amigos. Pero eso, cada gota, gota a gota se llena el vasito, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los que apoyan, muchas gracias a los que quieran apoyar. O sea, mándenme un mensaje en este video y yo les paso el número de cuenta del señor Alberto. Tiene una cuenta de Bancomer y tiene otra cuenta de Banorte. Son bancos mexicanos, ¿verdad? La de Banorte era de male. Le digo que no creo que esa cuenta jale porque cuando uno muere, pues ya no puedes utilizar las mismas cuentas. Se cancelan automáticamente, pero dice el que sí funciona. Entonces, pues tiene la de Bancomer, BBVA Bancomer, que esa sí, sí está funcionando. Incluso ayer le pasamos un donativo para eso, pero solo fueron 500 pesos, amigos. La verdad, para 20 gatos y varios perros, pues no, no es mucho. Espérenme tantito. Tengo que recogerlo de los perritos. Así que, amigos, apoyar que cuando uno esté en esa situación, pues a mí me gustaría que la gente ayudara, ¿verdad? Y si algún día llego a estar en la situación, así como el señor Alberto, que me quede sin trabajo, que no tengo dinero para alimentar a mis animalitos, pues me gustaría que otras personas me ayudaran. Es muy bonito ayudar, amigos, sin esperar nada a cambio. No esperemos nada a cambio por ayudar al señor Alberto. Simplemente vamos a agradecerle que él sigue rescatando gatitos. Ahorita me dijo que, pues, tenía tantos gatitos, ¿verdad? Pero que como quiera se sigue encontrando en la calle, pues, gatitos abandonados. Y él como quiera sigue rescatándolos, pues no los puede dejar en la calle. Y es una buena persona, amigos. Es una buena persona. Recuerdo que él tiene un aspecto así como de rockero, así como con cabello largo y así. O sea, como que, pues, no sé, no parece una persona animalista, ¿verdad? Pero él es una buena persona. Me acuerdo que cuando pusimos una imagen de él, muchas personas lo criticaron por decir, Ah, pues, esa persona, pues, no parece una persona animalista. Charlie, pero sí es, amigos. Son personas bien buenas. Son que a lo mejor por fuera tienen un exoesqueleto rudo, ¿verdad? Pero por dentro se derriten de amor por los animales. Y él sigue rescatando perros a pesar de su enfermedad. A pesar de que le dejaron la responsabilidad de los 20 gatitos. Así que, pues, vamos a apoyar. Nada nos cuesta. Yo apoyo, voy a poner de mi parte algo de donativos para mandar al señor Alberto, para que compre, pues, comida para los gatitos, arena para los gatitos. Como les comenté ayer, la arena es un gasto muy fuerte para los gatos. Y, pues, es la única manera de que los gatos salgan en algún lugar. No puedes dejar a los gatos así. Él los tiene todos esterilizados, todos adentro de casa. Ni uno sale ni nada de eso. Así que es una persona responsable. Apoyemos. Gracias por todo. Y si alguien quiere apoyar, escribamos un mensaje y yo les paso un número de cuenta. Es más, a lo mejor lo voy a dejar fijado en un comentario en este video. Pero si no lo encuentras, pues, yo te lo puedo pasar. Muchas gracias.